que nos acompañen en comunicar la dimensión del problema y a su vez la dimensión de la oportunidad es un problema serio se estima que los próximos 50 años vamos a tener este mismo tipo de problemas entonces al convertirse en algo prácticamente permanente tenemos que cambiar nosotros los elementos los tenemos lo importante es que calen la conciencia de cada hondureño que es fundamental cambiar la forma en que hemos venido manejando el agua el suelo, la forma de producir alimentos tenemos un gran potencial, si lo tenemos pero si seguimos haciendo lo mismo vamos a estar en serios aprietos como estamos hoy la comunidad internacional ha dicho presente en la alianza para el corredor seco anoche lo exponía en un programa de televisión y tenemos a varios cooperantes alineados ya con una sola estrategia y honduras está invirtiendo mucho también en ese proyecto yo les decía aquí a los compañeros que para mí la alianza para el corredor seco debería de ser como el piloto que nos permita con toda esta información y este conocimiento que ya tenemos vamos a construir el gran plan de manejo de agua, de bosque de cómo hacer producir la tierra en todo el país o sea no podemos seguir es decir que pase el tiempo y que no no cambiemos pero eso pasa porque ustedes nos ayudan aquí yo he visto una voluntad desprendida de gente talentosa del país, gente con deseos aquí no se ha visto ningún tipo de diferencia es más, invité yo al diputado Chacón Ferrofino a hacer una exposición es el experto también en riego y es impresionante como sin que él haya estado en las reuniones anteriores coincide todo lo que hemos venido hablando o sea que aquí ya solo es de actualizar estudios y de también alinear recursos y la cooperación extranjera creo que va a tener que ser más agresiva en la medida que nosotros expongamos esto tal cual es y es bien sencillo y ese es mi mensaje de fondo que llevo a Naciones Unidas y también a París en la cumbre del cambio climático Honduras sufre como ningún otro país en el mundo las consecuencias del cambio climático les haré una condición que se ha visto que se ha visto en el mundo que es un desastre y siempre